¿Qué tal a todos? Hoy vamos a estar conversando acerca de la meditación en el judaísmo. Algunas personas pueden decir, ¿meditación judía? ¿De qué estás hablando? Nunca he escuchado tal cosa. Siempre se escucha de los místicos del budismo que hacen meditaciones o de los hindúes que también tienen sus técnicas meditativas, pero meditación judía, ¿sí? Y la meditación existe dentro del judaísmo desde hace miles de años. Hasta hace poco tiempo se ha mantenido en secreto, pero en las últimas generaciones, grandes sabios del mundo espiritual, gigantes del mundo de la Torah y de la Kabbalah, han decidido revelar estos grandes secretos para todas las naciones. Hoy en día, muchísimas personas judías y no judías practican meditación judía. Meditaciones que vienen del mundo de la Kabbalah, del mundo del misticismo judío. En el mundo de la mística dentro del pueblo de Israel, les decía que existen diferentes formas de meditaciones. No se trata de poner la mente en blanco o cosas así. Siempre las meditaciones tienen un propósito porque se ha de lograr un objetivo que la persona tiene que ver resultados, tiene que ser práctico. No solamente es que en el momento en que está meditando, como una persona que yo conozco que en varias conversaciones me ha dicho, sí, yo practico una especie de yoga o cosas así y cuando estoy haciendo las meditaciones estoy relajado y calmado. Pero cuando sale de la meditación es todo un desastre y nervios y no se ve, se ve un desequilibrio tremendo. Entonces eso no está funcionando. Porque si la persona no es capaz de aplicar todo eso, digamos de incorporar todas esas meditaciones o todo ese cambio que está logrando en su interior, de verdad, asentarlo, solidificarlo, que forme parte de uno, entonces no está funcionando. No estoy diciendo que ese sistema no funcione. Estoy diciendo de que hay veces que la persona tiene que probar hasta ver cuál es el sistema que funciona para ella. Por tanto, una vez que ha encontrado el sistema que siente que es parte de ella, que lo llama, entonces tiene que ver el resultado de forma tangible en la vida de la persona, en su interacción con los demás, etcétera, etcétera. Por tanto, les decía, lo importante de la meditación en el mundo judío, en el mundo de la cabalá, la meditación siempre está buscando un resultado práctico, un cambio que se muestra, que comienza desde el interior, en la transformación del corazón. Nosotros llamamos eso la purificación del corazón o la circuncisión del corazón. Hay un cambio que tiene que tener lugar en el interior, que luego se va a manifestar, por supuesto, en todo nuestro ser, en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, nuestras palabras, etcétera, etcétera. Hay un cambio interior que puede tomar su tiempo en reflejarse en el exterior, pero tiene que reflejarse, tiene que reflejarse. Tiene que cuando la persona, uno conozca a alguien que está practicando estas meditaciones, uno se dé cuenta de que hay shalom, que viene de shalem, una completitud, o sea, una paz, una estabilidad, un equilibrio. No puede ser un desastre la persona que lleva tiempo practicando ciertas meditaciones y no se dé un cambio. Entonces hay algo ahí que no va bien. Les decía que en el mundo judío existen diferentes formas de meditaciones. Las más conocidas, por ejemplo, son las meditaciones con los famosos nombres de Dios. Hay muchísimos nombres, no solamente son los famosos 72 nombres de Dios. Hay muchísimas, por muchísimas, meditaciones para lograr diferentes cosas, para traer la paz, la prosperidad, el equilibrio espiritual, el desarrollo espiritual, para desarrollar en nosotros los que llamamos midot o buenos atributos de ética, etcétera. Para todo esto hay muchas meditaciones para traer refugia, curación, etcétera, etcétera. Hay para muchas situaciones, para cualquier situación en la vida, existen meditaciones con nombres de Dios que están compuestos de letras hebreas. Las letras hebreas son recipientes de la energía divina, son recipientes de la conciencia cósmica, de la conciencia universal. Y por tanto, meditar sobre las letras hebreas, uno está extrayendo esa energía, eso que está oculto en la letra, uno lo está transformando e incorporando dentro de uno para ver una transformación y un cambio. Por tanto, hemos de decir que las meditaciones con nombres de Dios o con las letras hebreas buscan realmente que extraigamos eso que se oculta, esa energía oculta en cada una de estas letras. No es la única forma, porque existen otras formas de meditar, aparte de la que es visual, existen meditaciones que incorporan el oído, por ejemplo, donde se repiten muchas veces ciertos versículos y pasajes del texto de la Torah, buscando que la persona a través de forma, no solamente la visión, sino auditiva, uno se escucha repitiendo vez tras vez ciertos versículos y pasajes que están buscando una especie de transformación en la psique, de forma mental en nuestra conciencia, se busca una transformación interior. Por tanto, esto lo podríamos llamar, o sea, como una especie de mantras repetitivos que llevan a la persona a entrar en una especie de trance místico y conectar con los mundos espirituales. Y muchas cosas pueden suceder. Hay historias de que la persona puede entrar en contacto con energías del otro lado, diferentes energías, etcétera, etcétera. Sea lo que sea, estos son niveles avanzados, etcétera, aquellos que tienen ya las capacidades de evidencia o de mediunidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cábala, es parecido como lo que llamaríamos una cábala extática, contemplativa. Esto es muy interesante. Las letras hebreas, las kabanalas, la intención que se le da siempre es muy importante. Todo esto se estudia mucho. Hay también lo que se llama los yihudim, las unificaciones de los nombres divinos, nombres de Dios que se unen y forman una especie de nuevos nombres, digámoslos así, que son capaces también de crear alterados estados de conciencia. También hay meditaciones que tienen que ver o que incorporan, por ejemplo, aspectos de la naturaleza. Por ejemplo, en el mundo del misticismo jasídico, en el mundo de Bresles, por ejemplo, se van a la naturaleza y entran en contacto con, no sé, el medio ambiente, los árboles, el aire y demás. Y se ponen ahí también estar en lo que se llama idbodet o idbodedud, es una plegaria en aislamiento. Idbodet quiere decir aislarse, encerrarse, estar uno a solas con la divinidad, con el creador. Esa también es otra forma de meditar. Hay quienes recitan plegarias que vienen del corazón, salmos, etcétera, etcétera. Y así podríamos seguir enumerando diferentes sistemas de meditación, de contemplación que existen dentro del mundo judío. La persona no tiene que practicarlos todos, tampoco, si no lo necesita, tampoco tiene que practicar ninguna meditación. Hay quien solamente, por ejemplo, estudiando ética o filosofía o la Torah simple, pues eso es capaz de lograr una transformación en el interior. Todo es Torah. Entonces, solo es que el Zod, la Kabbalah, va en nueva profundidad del estudio de la Torah. Pero digamos que esto no es para todo el mundo tampoco. Entonces, la persona tiene que tener ya esa disposición de querer entrar a estos secretos. Porque ya el querer significa que ya está dentro. Entonces hay niveles de profundización, de avance, de aumentar para adquirir estos conocimientos o lograr este cambio, esta transformación en la conciencia. Porque otra vez, no es la mística por la mística. No, es integrar todos estos conocimientos para traer la luz. Hemos de traer la luz. Esas meditaciones tienen que traer una luz a este mundo para impartir a los demás. No es para quedársela a uno. Tiene que dejar... Es como un canal de la luz divina en este mundo para dar un cambio. Un Tikkun personal y un Tikkun universal. Esto es muy importante. Entonces, bueno, aquí les dejo de forma resumida algunas... El concepto, ¿no? De la meditación en el mundo judío. Hay que decir que se conoce como Itvodet, Itvodedud. Este tipo de técnicas. Hay diferentes técnicas, les decía, como les acabo de mencionar. Bueno, déjeme sus comentarios al respecto. ¿Cuál es su opinión? Y estaré muy contento de leer sus comentarios. Si usted practica otros sistemas meditativos, que también son válidos. Existen muchísimas técnicas de meditación. Y muchísimas son parecidas a las que existen en el judaísmo. A lo que le acabo de mencionar. Existen muchas formas parecidas en otras culturas y en otras religiones. Así que, bueno, déjenme sus comentarios. Estará muy pendiente de ellos si me ha caído el audífono. Pero bueno, más que nada, agradecerles a todos por la atención. Enviarles mis saludos y bendiciones. Y sin más, hasta un próximo encuentro. Y sin más, hasta un próximo encuentro.